Hola Marcos, buenas tardes, Anonso Rivero de Relevo. Quería preguntarte, bueno, no ha sido fácil el camino hasta llegar aquí. Habéis podido eliminar a un gran club como es el Manchester United. Tenéis que eliminarnos si queréis estar en la final de la Juve. ¿Cómo ves la eliminatoria? ¿Cómo ves con tus compañeros el vestuario las opciones que tenéis para pasar? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada, como dijiste, eliminamos a un gran equipo como es el Manchester, pero antes también tuvimos que eliminar a grandísimos equipos que no fueron fáciles. Así que el camino no ha sido fácil. Nos preparamos muy bien, estamos muy concentrados, muy entusiasmados ya de jugar mañana y trataremos de dar lo mejor para ayudarnos a algo de acá. Hola Marcos, José Antonio Espina de Arigas. Además, te quería preguntar por qué te vas a enfrentar mañana a dos compatriotas tuyos que ganaron el Mundial además contigo, que son Varedes y Di María. No sé si da un poco de no miedo, pero sí respeto enfrentarte a Di María, al que además va a caer por tu zona y al que conoces muy bien. Hola, ¿qué tal? Sí, creo que más allá de esos dos que son compatriotas, son amigos, tienen muy buenos jugadores. Pues trataremos de hacer todo lo mejor, si me toca jugar o no, el compañero que lo haga lo va a hacer de la mejor manera y trataremos de parar lo que son esos que tienen muy buenos jugadores de mitad de campo para adelante. Son muy desequilibrantes, así que vamos a tratar de dar lo mejor para que no puedan hacer nada. Hola, Marcos, ¿qué tal? Germán Mora en directo para los medios oficiales del Sevilla Fútbol Club. Quería saber cómo te preparas, cómo se prepara un futbolista como tú de cara a una cita de esta que no deja de ser la llave para luchar por un título con el Sevilla. Gracias. Hola, ¿qué tal? Nada, como todos los partidos que tengo en mi carrera, siempre con tranquilidad, esperando al partido, estar concentrado, estudiando al rival. Creo que la mejor manera es estudiarlo y estar lo más tranquilo posible para el partido. Mister, buenas tardes. Soy Jorge Liaño del Desmarque. Quisiera hacerle dos preguntas. La primera es si Bono sigue siendo, mejor dicho, su portero para la competición europea, para la Liga Europa. Y la segunda, usted llegó no con la obligación de hacer una Gran Liga Europa. Al principio el objetivo era salvar los muebles en la Liga. Llegados a este punto, ¿cuál es el nivel de ilusión? ¿Está un poco ilusionado, muy ilusionado, enloquecido ya con esto como la gente? Hola, buenas tardes. A ver, lo de Bono mañana veréis si cuento con él o no. Y lo de la ilusión, estoy ilusionado, claro que estoy. Yo soy un novato en esto. Tengo que agradecer que los que están conmigo a mi cargo, los jugadores no son novatos, ¿no? Y son los que tienen que jugar al final en la cancha y los que tienen que sacar el partido adelante. Entonces, estoy tranquilo. Ilusionado, sí, pero no me vuelvo loco. Y creo que estoy bastante tranquilo para el partido de mañana. Hola, muy buenas. Isaac Escalera para Copemás Sevilla. ¿Cuáles pueden ser las claves del encuentro de mañana? Teniendo en cuenta que la ida es fuera, las figuras que tiene la Juventus, ¿cuáles pueden ser las claves para el encuentro? Hombre, a ver, las claves, la tranquilidad en todo momento, el saber disputar el minuto a minuto, el no volvernos locos, no va a ser igual que en Manchester, porque, bueno, la Juve es un equipo italiano, quizás a priori no estén tan bien como los hot, como cuando competimos con ellos, pero también están bien porque han ido de abajo arriba ellos y están ya en su liga en una zona muy buena y están en semifinales de la Europa League. Entonces, sobre todo, el saber competir, como compiten ellos, los equipos italianos en general. Hola, ¿qué tal? José Luis para Radio Sevilla, Cadena Ser, Manolo Aguilar. Por las características, precisamente, de la Juve, una de las diferencias respecto a la anterior eliminatoria puede ser, esto nunca se sabe exactamente el número de goles, en la anterior eliminatoria se hicieron siete goles entre los dos equipos y se pudieron hacer más. ¿Esperamos, por tanto, marcadores más cerrados en estos dos partidos que tenemos por delante? A ver, no es fácil que haya, tantos goles en una eliminatoria. No sé, los últimos partidos de la Juve, por ejemplo, pues no hay, están ganando, pero ganando por la mínima. No dan tanto al equipo rival. Normalmente, ellos aprovechan las que tienen. Es un poco el riesgo que podemos tener, ¿no? El querer ir demasiado arriba o pensar que puedas estar dominando en cierto momento y ellos te pueden aprovechar esas circunstancias. Pero bueno, es el partido en su campo. Saldrán también un poco intentando ganar desde ya, desde el primer partido. Y yo espero que sea un partido abierto. José Luis, le han preguntado por Bono, ha dicho que hay que esperar a mañana, entiendo que no va a dar pistas, pero ¿tiene el equipo claro en su mente o depende de las sensaciones de lo que ve ahora o si hay futbolistas tocados a ver cómo se levantan mañana? No, habrá algún tocado, pero ya sé cómo van a estar y cómo están. El equipo lo tengo en mente. Mucho tiene que cambiar el entrenamiento de hoy o de ahora a la hora del partido para que tenga que cambiarlo. Muy buenas. Uno de los aspectos, José Luis, que más nos llamó la atención en positivo, de cuando cogiste al equipo quizás es el aspecto físico, esa presión que ejercía arriba. Es verdad que el calendario va aumentando, los partidos van aumentando y quizás el equipo lo ha notado, no sé si tienes esa idea en los últimos partidos. ¿Cómo ves el físico al equipo para competir? Y sobre todo una duda solo, el saber cómo está Lucas Ocampo, que es un jugador fundamental en este equipo. Yo más que el físico diría que es de mental. Ahora mismo, a estas alturas de la temporada, físicamente no es fácil estar bien porque ya todo el mundo tiene un montón de partidos, muchos de ellos han jugado un mundial que también desgasta. A estas alturas llegas justo. Y yo creo que ahora mismo, más que el esfuerzo físico, es el esfuerzo mental, el sentirte bien, el estar a gusto y el creerte tú mismo que estás muy bien o que estás mejor que el rival. Y en ese sentido, creo que hacemos hincapié en eso ahora mismo, en hacerles creer que son buenos, en hacerles creer que están bien y hacerles creer que son tan buenos como el rival que van a tener enfrente. Y luego lo de Lucas, entrenará ahora y no creo que tenga ninguna dificultad. Lo veremos ahora, lo que he dicho antes. El once lo tengo en mente. Si no pasa nada raro, no sé si contra estará o no, pero está en mi mente. ¿Qué pasa, Luis? Yo quería preguntarte una cosa. Nunca, tú mismo dijiste que nunca habías jugado en Europa, creo que algún partido ha entrado con el Atleti, pero llegas al Sevilla y lo primero que te toca es el primero en Manchester United y ahora en la Juventus. ¿Cómo te lo tomas? Joder, con una alegría de la leche. Yo estoy viviendo un sueño, estoy viviendo... Y estoy tranquilo. No estoy nada nervioso, estoy esperando el partido los días anteriores con los entrenamientos con normalidad. No me vuelvo loco pensando en el rival. Pienso más en mis jugadores, en recuperar a los que están tocaditos. Y a partir de ahí confío en lo que tengo porque me han dado pie a poder confiar. Entonces, es lo que siento yo ahora mismo. Estoy convencido de que nos puede ganar cualquier equipo, eso es así, pero nosotros también podemos ganar cualquier equipo. Y a la Juve también. Hola, Mister, aquí al fondo. Buenas tardes. Carlos Hidalgo de Onda Cero. ¿Qué jugador o qué línea o qué aspecto del juego de la Juve le preocupa más o hay que tener más cuidado? Me preocupa todo el equipo, pero tienen muy buenos jugadores de mitad de campo arriba, pero sobre todo creo que defensivamente son buenos. Normalmente, hay veces que cambian, juegan con línea de tres, con dos carriles, hay algún momento que han cambiado. Y luego con dos, tres centrocampistas, que no es difícil buscar huecos, no es difícil crearles problemas. Entonces, si todo el mundo te dice igual, pues los jugadores buenos, pues Di María, Vlaovic, yo también haría, reseñaría la fuerza defensiva que puedan tener con ese trío de centrales, más carrileros y los medios centros. Hola, soy David Martínez, de Televisión Española. Esta mañana ha hablado el presidente y ha dicho que él firmaba un empate, prácticamente, cuando se le ha preguntado por un resultado bueno. ¿Usted también firmaría un empate mañana? Vamos a ver cómo va todo, ¿no? El minuto 20 de Manchester firmaría el 2-0. El minuto 20 en Manchester allí firmaría el 2-0 y al final fue empate a dos. Por eso te digo que vamos a esperar al final. Después del partido te digo si hubiese firmado un empate o no. Mister, ¿cómo ve usted a Fernando y la Mela? ¿Lo ve al 100% para mañana los dos futbolistas? Los que salgan van a estar al 100%. ¿Una última pregunta? Yo sí quería preguntarle, José Luis, no va a hablar de su futuro, no lo hace ninguno de los protagonistas, pero no termina la pregunta. ¿Le alegra al menos que en la calle el sevillista, el periodista, incida tanto con la posibilidad de que Mendilívar sea el entrenador del futuro? ¿Le alegra al menos eso la percepción del aficionado que va calando quizás? A ver, los resultados son los que son. Sería muy difícil decir lo contrario. ¿No? Digo yo. al final, todo el mundo habla después del partido, después de los resultados. Pues, no sé, no sería fácil hablar mal después de los resultados que estamos consiguiendo, pero con eso no quiero decir nada más. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.